Pero fíjate que lo que hay es el estudio de la gente de acá. Empezamos a trabajar aquí, empezamos a trabajar en un respaldo muy importante. Si nos centramos ya más en lo que es el alza y además hemos triplicado un poco las cifras del año pasado. Y esto no ha hecho más adelante porque no teníamos nada y se vio reforzado con una farmacéutica que se ha montado vías de diagnóstico precoz en cáncer de mama y cáncer de pulmón. ¿Qué hacemos ahora? ¿No? Yo... De lo que se ha llamado el watch and wait o wait and see en paciencia porque no hay ese encaje entre los profesionales. Y ahí pierde el paciente, ahí pierde el paciente, ¿no? Hay muchas empresas. De lo que voy a hacer pues con tres ejemplos. Se trabaja en el grupo y de cada uno de los auxiliares. Enganchada con algunos avances que hay en la investigación oncológica en tumores digestivos. Plataformas moleculares y... Y...